Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo de Skyblock y aquí estamos con otra cosa que hice ayer de madrugada, ahí a las 4 de la mañana y sinceramente apenas me acuerdo de que es, vale, sí, aquí estaba haciendo el, no, no, no es normal, aquí estaba haciendo el muro exterior, como os había comentado en el último capítulo, de, de, de la zona que va a ser de agua y quise hacer como que fuese subiendo para luego ir a hacerle una cascada o algo ya, aún no está hecho eso, pero ya lo decidiremos en el futuro, y el sistema es bastante simple y efectivo, tarda un pelín, pero si hubiese tenido que picar toda esta piedra habríamos tardado mucho más con diferencia se puede ir variando para que sea más recto, sea más diagonal, se expanda un poco más, dependiendo de si quieres subir o ir recto puedes avanzar más o menos rápido o más o menos grueso, el mayor problema que le veo al haber hecho esto y lo sé ahora en retrospectiva, es que como mi timing no siempre era perfecto, lluvia, se va a ir al carajo el bitrate como mi timing no siempre era perfecto a veces quedaban islas flotantes abajo, no son un problema en sí mismas pero claro, si no les pones antorchas ni nada, en esas islas que se quedan abajo pueden salir monstruos y eso podría reducir el, el, el spawneo de monstruos en la, en la granja, que no ha ocurrido hasta ahora, pero podría, así que es mejor hacerlo con el timing correcto, la verdad sigue avanzando ¿pasó algo en esta situación? oh, ha habido un corte o sea, tengo dos clips de vídeo distintos uy, mira, ahí estaba mirando, me acuerdo yo me acuerdo que estaba mirando todo el rato a la cosa de monstruos diciendo, vale, eso es de madera cuando me acerque tengo que ir con más cuidado para evitar cosas y aquí pensé uy, si hago que caiga un montón de madera sobre el agua seguro que es guay y un montón de lava sobre el agua seguro que es guay y, y, y lo hago todo bien y, y, bueno ya visteis que salió regulinchis aquí estoy usando lava muy cerca de la madera que había dicho antes pero, eh, afortunadamente como fui con cuidado salió todo bien y no pasó nada está yendo no, ya, ya la cagué jajajaja yo lo veo como a un, un FPS básicamente porque cuando va a supervelocidad el previsualizador no puede vosotros lo estaréis viendo un poco más fluido y sí, ha habido fail ¿habéis visto cuántos monstruos había ahí abajo? no los he visto yo ahora pero recuerdo haberlos visto y había un montón de monstruos allí abajo una cantidad inusitada o sea, nunca hay tantos supongo que un poquito de lava le da vidilla al, al, al sitio no sé vale, está quedando bastante guay la verdad por lo que puedo ver ahí ¿he visto un Enderman? me ha parecido ver un Enderman ardiendo en fin, da igual ah, no, era el árbol era el árbol ahí detrás ya os digo un FPS es muy raro todo esto guay se sigue montando me había quedado un huequecito ahí ahí lo termino ¡bien! lo hice y estaba todo satisfecho y lo había dejado aquí pero entonces me puse a hacer otra cosa me puse a bueno, aparentemente a completar el suelo ¡ah, claro! es verdad porque os estaba enseñando la pared el suelo fue mucho más fácil de hacer fui haciendo esto en algunas ocasiones piqué un poco porque quedaba demasiado alto ya sabéis tiende más a subir que a bajar pero la verdad es que estoy muy contento muy satisfecho con cómo quedó quedaron algunos agujeros y cosas pero bueno se fueron llenando después y yo los fui llenando después pero a base de ir avanzando y avanzando y avanzando poquito a poquito es posible que ardiese otra vez alguna cosa de madera ahora que me acuerdo no sé si quedó grabado pero varias partes de madera sufrieron pequeñas consecuencias nada grave es así ahí está ahí está pero bueno avanzando poquito a poquito y con cuidadito como yo hago siempre todas las cosas ahí estamos en la parte del agua ¿os acordáis lo que os expliqué de los bloques fuente? pues fui poniendo chorros de agua desde arriba fui colocando estos y entonces al crecer creaban más agua corriente alrededor le ponía más algas esta al crecer creaba más corriente alrededor mientras creaba más bloques fuente y poco a poco se fue haciendo hay una cosa muy guay que pasa a veces en Minecraft cuando vas haciendo crecer el agua y tal y es que se crea una especie de efecto cascada en la que un bloque fuente hace que aparezca otro bloque fuente hace que aparezca otro bloque fuente y entonces es como que corren todos a la vez toda la parte de arriba que ya tiene agua ¿la veis? esa pasó así y fue muy épico y no lo estaba grabando y me dije voy a replicarlo pero luego todo el tiempo que estuve intentando grabar el agua para que lo vieseis no funcionó y aquí estoy simplemente mirando donde hay pequeñas corrientes voy hasta abajo coloco una de estas para anular esa pequeña corriente y y y así entre eso y esperar un poco y seguir colocando suelo y seguir colocando algas la verdad es que fue bastante bien la cosa me está me está quedando mono el sitio no os voy a mentir esto todavía tiene una cierta duración y no sé si es que soy solo yo que me he grabado ah vale sí solo soy yo haciendo esto muy bien pues hice hice un una pequeña mejora una vez terminé esto pero la veréis ahora simplemente decorativa ¿sabéis? sé que ayer dejé al personaje aquí por un motivo pero no recuerdo cuál estoy aquí con un montón de cristal quería dejar aquí el cristal no lo habría hecho tengo algunos lingotes de hierro tengo dinero a lo mejor vine a traer restos de monstruos y lo dejé aquí yo sé que recuerdo es que era muy tarde era de madrugada estaba más muerto que vivo recuerdo el pensar va y lo dejo aquí para mañana pero no recuerdo en fin da igual uy están cayendo rayos en fin da igual y caen rayos bueno supongo supongo que era importante en realidad vamos a dormir no quiero que caiga un rayo encima de la madera ya hemos ya hemos sufrido bastantes problemas de madera y además de día se verá más bonito bien voy a enseñaros un pequeño cambio una pequeña diferencia que hay desde la última vez que estaba grabando las cosas para comentar después a cámara rápida y es decoración ahí está estuve pillando y sobre todo teniendo en cuenta que podía moverlos libremente con el pico de toque de seda que por cierto ya no lo tengo si veréis ocurrieron ocurrieron cosas había había muchos monstruos y algunos de ellos ahogados los zombies estos que nadan que venían del agua debería tapar cuando tape todos los agujeros dejará de haber agua y esto será menos problemático así que bajé por aquí y realmente he creado un sistema de cuevas de agua es horrible yo había grabado yo había grabado una cosa graciosa con unos monstruos que 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 giraban estuvieron girando ahí como si fuera natación sincronizada durante muchísimo tiempo lo que pasa es que cuando por fin me puse a grabar justo pararon pero fue épico en fin he creado una especie de sistema de cuevas pero con agua porque soy un desgraciado así que está todo esto lleno claro de esqueletos que flotan de zombies que flotan arañas no he visto pero hay creepers que flotan y entonces en una de estas me estaba escapando de unos esqueletos por el agua lo cual no es fácil y me quedaba poca vida y entonces justo en mi espalda explotó un creeper me mató ni siquiera lo oí la verdad me mató y perdí todas mis cosas supongo que saldrían flotando alguna parte pero volví después a buscarlas y no las encontré así que ahora tengo esto y bueno he estado trabajando con estas espadas veis tiene botín 3 eso está guay he estado trabajando con estas espadas y tal ah creo que había estado si creo que lo último que hice fue convertir estas espadas en filo 3 para poder multiplicarla por esta y conseguir filo 4 si 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 me suena vale porque total podría seguir usando el golpeo pero como esta le hace daño a todos pues la prefería un poco y lo dicho está bonita esta zona la verdad tengo que volver a ponerle toque de seda un pico estaría bastante bien ahí harían falta algunas antorchas que ahora mismo no tengo bueno ya volveré por ahí en algún momento si me apetece nada si que debería si que debería iluminar porque si no después van a aparecer esqueletos y me van a disparar desde aquí podría ponerle una pared a esto y ya está sería más rápido en fin pero lo que si que estuve haciendo fue colocar tierra a medida que la iba consiguiendo y ya veis que está llegando poco a poco la hierba una cosa guay de la hierba no lo tengo que conectar todo ya porque con el toque de seda si se lo pongo en realidad cualquier cosa puede ser el propio pico pero si se lo pongo una pala por ejemplo puedo pillar este bloque de tierra con la hierba llevármelo donde yo quiera y propagar la hierba así debería quizás guardar en algún lugar seguro algo de hierba ¿sabéis? para asegurarme de que nunca la perderé a ver está complicado perderla en esta situación pero nunca se sabe y eso estuve colocando poco a poco la la tierra la piedra bonita la estuve haciendo en el horno la piedra bonita creo que va a quedar chulo este sitio después vamos a quitar todas estas algas vamos me parece a mi a bajar un poco el suelo voy a picar en el suelo así que igual debería haberme pillado aquella aquel encantamiento de afinidad acuática voy a picar un poco en el suelo para bajar el nivel un poquito donde pueda porque no sé si esta profundidad es buena para los para los calamares y a lo mejor me hago algún pequeño puertecito por aquí que sea mono nada loco y una cosa que si tenía muchas ganas de hacer ahora por fin me acuerdo perdí mis dos cofres es verdad mis dos cofres mis dos cubos tengo muchísimos cubos repartidos en muchos sitios pero es que me da igual tengo si hierro no tengo necesidades de hierro ya nunca vale una cosa que tenía muchas ganas de hacer y estaba esperando hacerla con vosotros es el amor vale es 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 esto ahí estamos volví a la zona de los de los peces chungos creo que os lo había contado ya porque fue antes del último episodio volví a la zona de los peces de los peces asesinos y conseguí más arena entonces ahora con esta arena voy a hacer una pequeña y mona playa por aquí vale no tengo más de otros materiales que de eso así que prefiero rellenar con cualquier otra cosa esto es estética al fin y al cabo voy a poner el tablón de aquí venga no 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 me manejo yo con el teclado para esto vale esto ya se terminará de arreglar cuando termine de haber agua aquí no os preocupéis dame venga porque también tiene que haber un poquito de de arena bajo el agua que si no quedaría algo raro esto genial esto no sé si debería estar aquí si si debería estar aquí vale genial entonces ahora es un poco peligroso hacerlo la verdad porque sigue habiendo algunos agujeros igual los tapo ya si los voy a tapar ya porque quiero eh quiero eclosionar los huevos de tortuga estamos al principio por ahí creo que ya no se puede escapar nada y este otro agujero de aquí llevo mucho tiempo teniendo esta agua aquí estaba guay pero ya fue ya ya pasó ya no más así que voy a hacerme otro cubo soy adicto a los cubos me he vuelto adicto a los cubos dejadme no Rangu tienes muchas mesas de crateo ya pero luego las necesito y no las encuentro en realidad bueno en realidad es mejor tener más que tener de menos son solo cuatro de madera es esencialmente un tronco lo que se pierde en ellas vale pillamos esta agua tapamos definitivamente esta zona porfa ahí está aquí pondré tierra venga el cristal lo tengo porque lo venden los bibliotecarios y les he estado intentando subir el nivel y eso ya sabéis estoy pensando que voy a hacer así mejor no ahí venga entonces ahora mismo esta es una zona un poco mierder ya os digo porque aún no tiene el agua bien puesta aquí estuve peleando porque iba a hacer una cascada pero como en la cascada puse algas pues la mandé a la mierda y al final no sirvió así que eso creo que quedó claro en el recopilatorio a alta velocidad como funciona pero la la cosa por si acaso va así cuando hay un bloque fuente de agua lanza agua corriente hacia el hueco más cercano y se va expandiendo siempre que choque contra cosas y tal hasta que alcance el límite siempre y cuando no haya más bajadas mientras haya bajadas el agua es infinita cuando colocas una una de estas en un en una corriente de agua como esta de aquí se convierte en un bloque fuente entonces si me voy más hacia atrás y voy haciendo esto vale ejemplo aquí venga en serio ninguna es correcto vale buena buena rango buena en principio en principio alguna de estas debería haber sido de las que al terminar de crecer me me hace quedar bien se ha movido no estoy seguro estoy muy aquí venga juego por dios en mi mente en mi mente os iba a hacer una demostración super chula esta si mira ya no se venga os odio a todas y cada una de vosotras algas os odio a todas y cada una de vosotras por hacerme quedar así de mal ahora si ahora si ahora si y ahora esto es bloque fuente de agua y ya no hay problema vale venga ahora todos estos son bloques fuente no debería haber problema ahí está esto también lo iba a hacer ah esto lo iba a hacer de arena que tonto lo estoy poniendo aquí todo loco vale buena rango bueno buena esa ha sido ha sido un gran movimiento epicardo desde luego te has ganado mi respeto ya para siempre así en general vale no tengo pico así que poco puedo hacer ahí que frustración es la vida cuando eres torpe vale esto lo estoy poniendo a malas pero luego ya lo dejaremos bonito como hice con eso fuera de pantalla uy vale vale venga entonces esto es como un pequeño banco de arena chulo ya conseguiré más arena para que quede un poquito mejor desgraciadamente no puedo craftear arena de ninguna manera mi única forma de conseguirla es volver al sitio de los peces lo que pasa es que la otra vez había un montón de arena rápidamente pero esta vez ha costado un montón que los que los peces asesinos maten a los calamares y yo no puedo ir a matar a los calamares a mi bola porque a ver me machacan los peces chungos aquellos son demasiado fuertes para mi todavía incluso llevando la armadura buena y escudo era era demasiado para mi por favor gracias a ver si completamos una de estas esta guay cuando se cierra de golpe es precioso no es el caso pero casi vamos a poner entonces alguna de estas aquí en el fondo que a veces en cuanto pones eso ya deja de correr el agua y ya sin crecer ni nada ya está vale mira lo que bien ya ha dejado de fluir perfecto ahora mismo todo esto es uy casi no todo vale vale he puesto algunas de estas por ahí para iluminar porque no quería que aquí empiezasen a aparecer los zombies ahogados no sigue estando mal debe ser que simplemente le falta en este hueco le falta en este hueco ahí estamos genial esto ya casi no parece verdad esto ya casi no parece una pequeña isla flotante como en la que empecé me pregunto cuanta gente está tan mal de la cabeza como para intentar hacerse un lago o una cosa así supongo que mucha esto es minecraft vale vamos a dormir y vamos a verlo desde arriba aún no está completo y sobre todo la parte de fuera a la que le falta hierba y le falta tierra y tal todavía necesita bastante matanza de zombies para completarse pero no sé ya no es lo mismo o sea tú sales del balcón aquí tú sales al balcón y ya no da tanto mal rollo ya no da tanto yuyu que si hay árboles por allí árboles por aquí un cultivo por allá esa zona que parece como de montaña definitivamente fue buena idea darle profundidad al tema así ya no se ve tanto el vacío cósmico espacial del universo guay y luego eso lo haré más alto y le pondré una cascadita y yo creo que quedará guay genio estoy contento estoy contento gente por fin es una tontería no es una cosa súper especial ni grande ni nada pero era un pequeño proyecto que llevaba desde el principio casi queriendo hacer y por fin está bien encaminado y eso me pone contento así que lo dicho estoy pensando que seguramente con tanto que hay no puede spawnear nada así que oh y ahora que me acuerdo mientras estaba haciendo eso vino el comerciante y me vendió peces tropicales no sé si pueden vivir aquí pero yo lo intentaré para que quede guay pero todavía no en el futuro así que voy a quitar ahora que ya está todo hecho y tal voy a quitar algas sobrantes luego en el futuro vendré aquí con el pico sabéis y quizás lo de ser mejor en el agua y eso se pone en el casco por cierto lo de ser mejor en el agua con las herramientas vale y confiemos en que en este espacio luminoso y con pocas algas puedan aparecer los calamares porque si los calamares pueden aparecer aquí la verdad es que ya tendríamos asegurado el tema de la arena aunque no aparezcan muchísimos ¿sabéis? uy mira hay un agujero bueno cuando vuelva ya taparé todos esos agujeros vale digo el flipao en la discoteca vale si hay algunos puntos que no están perfectos todavía pero a medida que los vaya viendo los iré solucionando no sé muy bien que puede estar causando este de aquí porque aquí abajo está todo oh es decir está todo lleno de algas no aquí no venga aún no se arregló pero quizás cuando termine de crecer si por su caso lo voy a dejar así y ya veremos vale pues como os decía las tortugas me da un poco de miedo hacerlo antes porque podían venir monstruos a por ellas o algo y eso ya sería perderlas para siempre de hecho es posible que les ponga algún tipo de protección no vaya a ser que de alguna forma puedan aparecer monstruos por aquí y se me vaya y se me vaya esto al carajo porque se supone que las atraen siempre que he intentado usar huevos de tortuga en una trampa los monstruos han pasado olímpicamente de ellos vale pero en plan que no les importa una puta mierda pero ahora justo que quiero usarlos seguro que vienen a romperlos ¿dónde los guarde? los huevos de tortuga se pueden picar con toque de seda se pueden picar con toque de seda y tienen que estar para crecer tienen que estar en arena aquí están tienen que estar en arena las noches vale por las noches así que no hay que pasar las noches cuando cuando se esté intentando criar tortugas por las noches van creciendo paulatinamente y después cuando ya han crecido las tortugas y se aparean vienen a la misma playa en la que nacieron a desovar de nuevo así que si quiero tener tortugas aquí y lo que dan las tortugas y demás tengo que poner los huevos por aquí los puedo poner los dos en la misma pila y crecerán crecerán igualmente y ahora ya es solo cuestión de esperar por las noches hasta que por fin esté hecho y ya os digo me da un poco de miedo que venga algún monstruo por ello porque si me los rompe nunca voy a tener tortugas y tampoco está importante tener tortugas pero coño las quiero ahora tengo ganas de tener tortugas ¿sabéis cómo os digo? así que eso pues 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 en principio creo que más que nada eso ¿verdad? vamos a seguir recolectando por aquí quiero dejar hueco para que aparezca oh ya lo sigue pensé que había salido ya un calamar eso sería decepcionante vale seguiré cultivando esto porque es bastante útil como combustible si quemo si utilizo algo de carbón para quemar estas algas en el horno obtendré una especie de carbón de algas que después puedo combinar en grupos de 9 para hacer unos bloques que son el mejor combustible del juego básicamente aparte de un cubo lleno de lava que ya os dije creo que se puede recuperar el cubo utilizando lo del cubo de lava y ahora mismo tengo una forma renovable de conseguir cubos y una forma renovable de conseguir lava pero no sé los cubos de lava siempre se me hacen un poco un poco meh ¿sabéis lo que podría hacer? podría hacer un con las tolvas un horno automático de 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 piedra para ir convirtiendo la piedra fea en piedra bonita pero tampoco tengo tantas ganas de 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 conseguir piedra bonita me falta una poca pero con una con una sentada normal ya me llega vale entonces para demostraros esto lo voy a dejar aquí que se vaya haciendo podría hacer un automático de esto eso sí que sería útil creo que lo voy a hacer no tengo motivo para no hacerlo realmente venga vamos a hacerlo entonces os acordáis de cómo iba el rollo de las tolvas ¿verdad? necesito un par de cofres para dejarlo necesito un cofre para hacer una tolva y necesito piedra para hacer un horno no sé si tengo piedra hostia que susto me ha dado el cabrón uy más peces tropicales esto no lo teníamos a ver creo que lo podríamos haber conseguido porque vimos el mangle pero ¿sabéis? vale estoy pillándole básicamente todas las cosas exóticas que trae porque no veo motivo para no hacerlo sinceramente antes los convencía de que me diesen las riendas pero ahora ya tengo un montón de riendas y no creo que las use nunca así que les dejo estar lo que sí las llamas son lo único que he visto hasta ahora que da ¿cómo se llama? que da bueno lo diré que da cuero y no sé si en el futuro necesitaré cuero entonces a lo mejor debería a lo mejor debería convencerle de que hagamos un trato oh no ahora es que lo he golpeado irá la policía un placer hacer tratos con usted me han dado tres de cuero esta es la que tiene botín ¿no? mierda de botín es casi casi como si matar no reportase un beneficio tío o sea así no me estás incitando a matar vale entonces necesitaba la piedra que ya no tengo piedra me trago en la puta tengo pico por aquí teniendo picos de diamante disponibles ya yo aquí picando con una de piedra como un cabrón necesito nueve a ver uno dos tres que lento cuatro cinco seis siete ocho nueve he conseguido algunos se han quemado todos tengo cinco buena ocho nueve nueve ya está todo bien entonces hacemos otro horno para mí ahora hacemos una tolva vale y en principio la cosa sería así tenemos un cofre debajo donde lo haría que no moleste mucho aquí no molesta mucho tendremos un cofre debajo que seguramente lo convierte en un cofre doble después vale esto tiene uy tenía que hacer dos tolvas que tonto sí tenía que hacer dos tolvas vale igual le ponemos la tolva encima no sé muy bien si me va a llegar el espacio le ponemos el horno y aquí tendría que haber otra tolva y encima de esa tolva otro tal y así me los iría dejando aquí pequeño fallo lo tiene cualquiera yo se me perdona porque como no suelo fallar como yo siempre me planteo muy bien lo que voy a hacer y todo lo que voy a necesitar y los pasos precisos pues soy extremadamente eficiente y a la gente le gusta eso porque dicen coño se nota que se curran los vídeos vale entonces hacemos otra tolva vale tengo un montón de cofres encima porque tengo tantos cofres encima vale me echo una tolva tengo este cofre para poner ahí voy a llevar otro más nunca se sabe vale entonces podría haberlo dejado donde estaba original finalmente al final crea el mismo problema otra vez entonces aquí arriba estaba pensando si había algún modo cómodo de hacer esto y la respuesta es no así que voy a seguir con con esto mala praxis for the wind vale entonces encima del horno no tiene por qué ser encima puede ser desde un lado y así ocupo menos el espacio eso será mejor sí mejor 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 vale entonces desde un lado coloco la tolva ahí está y aquí le coloco los cofres guay algas secas si lo ponemos así pam bloque de algas secas si yo ahora le doy energía al horno con esto y aquí arriba coloco las algas esta cosa sola y automáticamente sin que yo tenga que hacer nada irá pasando las algas al horno tiene que llenarse esto antes de que vayan para el horno o lo he hecho mal desde luego se están filtrando esto está conectado al horno desde luego vale vamos a intentar si es así vamos a acelerar el proceso vale 64 no le está pasando el horno ¿por qué? ¿es por qué tengo que poner la primera yo para que sepa que es lo que tiene que estar haciendo? no recuerdo que fuese así esto lo he hecho varias veces normalmente lo hago justo encima no en el lado pero en principio debería ser igual vale aparentemente por el horno por el lado no va me me acabo de quedar loquito estoy perdiendo la energía de ese bloque pero da igual me acabo de quedar loquito lo voy a poner desde arriba a ver si es que a ver si es que solo vale desde arriba normalmente lo pongo desde arriba pero yo creía que desde el lado valía no te acostarás sin saber una cosa más supongo vamos allá entonces quito esto quito esto quito esto de aquí herramienta inadecuada da igual venga todo pues me he quedado me he quedado un poco traumatizado no os voy a mentir no esperaba esto para nada no entiendo muy bien que ha ocurrido ahí ahora me da la sensación de que tampoco va a funcionarle arriba porque como como era un sistema tan similar al que uso siempre y normalmente funciona y esta vez no pues me ha dejado loco a ver entonces dejamos todo lleno de esto y ahora está funcionando ahora si vale pues solo le pueden venir desde yo de verdad estaba segurísimo de que le podía venir desde el lado a lo mejor es que lo he hecho mal en algún sentido no lo sé en fin se están procesando y automáticamente en cuanto se cocina una pasa por este otro hasta meterse en el cofre de abajo entonces simplemente con llenar el cofre de arriba de lo que quiera cocinar no tiene que ser solo una cosa puedo dejar varias se van a seguir cocinando paulatinamente y cuando termine todo pues tendré muchos más bloques de algas secas de estas y podremos utilizarlos como combustible genial ya os digo dejaré algunas zonas para hacer más no quitaré todo aunque quiera que aparezcan cosas y tal no quitaré todas las algas y ya sé que he dejado pasar una noche pero es que me daban miedo los monstruos venga está ahí problemilla esto aún no lo quité me dio pereza problemilla no ha funcionado ha sido completamente fail el rollo de de los zombies vale el rollo de los cerdos zombie solo se me ocurre que sea por donde estamos que a lo mejor tenga que estar en otro sitio para que funcione siempre es la última que miro le puse incluso en el medio de esto por si acaso es que solo querían aparecer en en netherrack o algo pero nada no ha aparecido absolutamente nada así que eso debe ser por donde estamos a lo mejor estamos en un tipo de bioma ahora mismo que no acepta que aparezcan mobs o algo no tengo ni idea es raro 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 voy a hacer un experimento voy a a colocar bloques en otra zona buena rango voy a colocar bloques en otra zona y a ver si ahí empiezan a aparecer monstruos y si lo hacen pues intentaré replicar la trampa en esa otra zona ¿sabéis? y a ver que pasa vale este era el camino el primer camino que tomamos el camino que llevaba a la isla roja ¿verdad que sí? creo que en la isla roja ya dejé un montón de bloques sí sí vale aparece algo aparece justo lo que no quería ver vale aparecen dos cosas que no son las que nos interesaba ver así que cuidadito con ellas pero eso demuestra que pueden aparecer monstruos en los bloques apropiados entonces hasta ahora no he encontrado un bioma bueno 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 la verdad es que eso si aparecen los cerdos grandes y pueden servir para conseguir comida pero no son ideales también dan cuero pero no son ideales y aparecen los otros tíos que son un poco fuertes y hombre creo que me pueden dar algo de oro pero bueno y podría intentar intercambiar con ellos yo con mi oro en el futuro no sé no no es lo ideal la verdad es que si puedo elegir prefiero que no sea esa la que tenía la isla central en la que aparecen los los bichitos esos de limo de magma ¿sabéis? y esos uff me dan una pereza que lo flipas lo ideal sería encontrar otro tipo de de bioma la verdad otro tipo de bioma que no sea una puta mierda sabéis que más que nada que tienda a dar solo los los cerdos que yo quiero si encontrase un tipo de bioma que de los cerdos que yo quiero sería lo ideal así que creo que me voy a expandir en las otras direcciones y si por el ambiente o lo que sea noto que aparece algo que me pueda ser útil lo intento allí ¿vale? creo que creo que será lo lo mejor que pueda hacer sinceramente si es que aquí ya veis no aparece nada y en la otra sí y no es por los bloques porque si fuera por los bloques esos que he puesto en el medio tendrían que servir ¿os dais cuenta de que esto parece una cara? ¿verdad que parece una cara? que está ahí como ¡ah! está también incluso de cerca se tienen que poder hacer diseños chulos lo de poniendo dos dos en fin vamos vamos otra vez al mundo normal eso fue fail pero no dejemos que nos desanime si dejase que me desanimasen los fails no me levantaría de la cama nunca vale entonces nuestro siguiente paso que es la siguiente cosa que tenemos que hacer necesito encontrar más islas las cosas como son necesito encontrar más islas en el nether eso sería lo ideal encontrar la isla de los blazes en el nether sería lo que me permitiría continuar y encontrar la isla de las brujas aquí arriba podría ser útil porque si hago una granja de brujas me empezarán a dar cosas que dan las brujas véase redstone y glowstone glowstone y con el glowstone y el redstone podría hacer pociones una vez encuentre lo de los blazes pero quizás es más importante lo de los blazes así que como sería simplemente aburrido verme hacerlo picaré un montón de piedra o usaré la piedra que me da el señor S o usaré cualquier recurso que tenga para ir consiguiendo más medios bloques y poco a poco iré haciendo los caminitos y cuando encuentre algo interesante o pase algo interesante o ocurra lo que sea o vea que van a oclusionar las tortuguitas o lo que sea seguiré grabando vale os quiero chicos para vosotros el vídeo continúa pero para mí ahora mismo no ahora esto está seco porque ya no está el agua que estaba aquí antes chao más o menos nacieron las tortuguitas mira las que monas las había tapado para que no les pasase nada vale para que crezcan las podemos dejar tal cual y ellas ya lo harían pero hay una forma mucho mejor más acelerada pillando las hierbas estas marinas veis las algas no las hierbas marinas que como veis puedo hacer que aparezcan en cualquier sitio con agua si las pillas con las tijeras va muy rápido esto si las pillas con las tijeras se las puedes dar de comer a las tortuguitas bebé y cuando las das suficientes que puedes llegar a tardar un rato ¡zasca! evolucionan bueno suben a su etapa adulta y mirad que contento por conseguirlo y una vez llegan a la etapa adulta te dan una escama de tortuga eso es importante se pueden hacer cosas chulas con eso bueno ahí están las dos ya grandes les quité el tema porque ya no era problema conseguí las escamas de las dos y dándoles a esas mismas hierbas a las dos como cuando se hace con las ovejas y tal tienen crías pero a diferencia de los pollos y eso que ponen huevos y al mismo tiempo son vivíparos las tortugas no las tortugas simplemente cuando les das la comida vuelven si hubieran estado lejos se habrían vuelto hasta aquí y si no hubiesen podido volver hasta aquí nunca habrían tenido hijos vuelven a la playa en la que ellas mismas nacieron y con ciertos bloques de posible diferencia ponen huevos ahí están si ahora si yo quisiese con un pico de toque de seda podría quitarlos o los puedo dejar ahí y que nazcan voy a dejar que nazcan ah y ahí abajo en la zona esta tal vi calamares brillantes si salen estos digo yo que saldrán los calamares normales pero esto ahora no los he visto muy bien pues después de ese pequeño recopilatorio de lo que hicimos ayer por la noche vamos a hacer cosas guays bien antes de nada me dejé el personaje aquí para recordarme lo que tenía que hacer y solo con esto en el inventario para acordarme de lo que tenía que hacer gracias rango del pasado has sido majo vamos a hacernos una caña de pescar buena esa chasca caña de pescar ahora que la tenemos una pena no tener irrompibilidad aún no seguí haciéndolo de los aldeanos seguramente me acabarán dando irrompibilidad o reparación o estas cosas que necesitaba pero por ahora todavía no tengo me da coste 4 menos mal porque no me quedaba demasiada experiencia de sobra conseguimos caña con suerte marina y ahora que la tenemos podemos pescar en cualquier sitio en cualquier bloque fuente de agua se puede pescar no se si puede pescar en el agua corriente creo que no si pescamos al aire libre salen más cosas que si pescamos bajo tierra por lo visto que eso es un error que yo he cometido en el pasado varias veces y ya veis que los huevos nuevos dio 4 puede dar de 1 a 4 tuvimos suerte están a punto de eclosionar igual debería taparlos porque voy a perder las cosas voy a perder los caparzoncitos si no me fijo en fin cuando estén cuando salgan creo que pillaré más hierba de esa y les daré hierba tope para que crezcan delante de mi y no perder esos caparzoncitos pero bueno vamos a pescar se supone que ahora que tenemos la suerte marina no debería tardar mucho rato la pesca puede llegar a ser muy puñetera porque a veces tarda mucho rato y es un asco y a veces se ve que se acerca algo y a veces no simplemente cuando baje el anzuelo es que se pescó algo y se le da el botón ¿el derecho o el izquierdo? ahora mismo no me acuerdo bueno lo comprobaremos pronto joder macho ahí está vale era el derecho no el izquierdo un asunto escamoso he pescado un pez normal creo que haré una superficie un poco más alta porque me gusta más pescar desde arriba que por cierto se me metieron los dos en el barco que usaba para recoger las algas tenía ese barco para recoger algas o sea rompía las algas me subía en el barco caminaba por ahí y listo juraría que tenía alguna hoja de estas de loto pero debe ser que me las dejé en la isla aquella tengo que volver allí con unas tijeras e intentar replicar las flores que había y tal pero bueno me suele gustar pescar desde arriba más que desde abajo pero bueno creo que ni siquiera lo cogí pero venga quiero que me dé algo quiero que me dé algo se supone que la suerte marina me da más objetos ¿no? ¿o cómo era esto? hay dos encantamientos uno es que mejora la pesca de peces y otro es que mejora la pesca de cosas random que pueden ser una mierda pero también pueden ser la leche mira unas botas me habrían venido bien hace mucho tiempo bueno ahora tenemos una caña eso era un poco lo que os quería enseñar vamos a dejar esto aquí venga y vamos listos ha llegado la hora ha llegado el momento bueno estoy pensando ya que voy a tener más encantamientos y tal pronto creo que voy a creo que voy a aprovechar y pillar esto que ya que está entero entendedme voy a necesitar un montón de papel cuando llegue el momento vale dámelo todo venga solo esto juraría que eran tres stacks me estás robando la caña mira que hijo de puta estaba asisando caña el cabrón vale aun así fue menos de lo que pensaba que daba en fin da igual vamos allá porque he encontrado la puta clave de la vida y los misterios misteriosos bien recordáis que yo no sabía si la cuestión iba a ser que continuábamos a partir de donde aparecemos en el nether o continuábamos a partir de la isla que daba la sensación de ser isla inicial pues fui por allí ah y al tío este que vendía también andesita le compré ladrillos y con los ladrillos hice bloques de ladrillo y con los bloques de ladrillo hice losas de ladrillo y porque aquello de que no arden y tal me los voy a llevar voy a llevarme en general cosas que no ardan y me voy a llevar esto aaaaaa estoy pensando si me tengo que llevar algo más me voy a llevar por lo que pueda pasar un pico me voy a llevar el escudo estaría bastante bien posiblemente lo necesite y buena cantidad de comida 26 igual ni siquiera me llegan voy a llevar más vale entonces a ver como colocamos todo esto para que tenga algún sentido venga vamos a ponernos el escudo he encontrado un sitio importante pero ya no me acuerdo ya no me acuerdo de que hay por que lado mierda aaaaaa a ver vine por aquí y creo que por aquí había una cosa importante que vamos a tener que que manejar me parece me parece que por aquí estaba la cosa tranquilos no se haré sufrir si señor ahí está este es el bioma de 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 los enderman básicamente en este tipo de bioma aparecen un montón de enderman ahora no hay ninguno cuando lo descubrí el otro día así que había alguno tendría que aunque yo quiera y pique uno de estos y me lo lleve para para arriba luego no habrá enderman donde yo quiera es en este bioma donde aparecen los enderman así que lo ideal seguramente sería esto sí que me lo puedo llevar lo ideal seguramente sería quitar lo que moleste un poco deberíamos quitar toda la copa del árbol porque encima del árbol creo que podrían spawnear no estoy seguro a lo mejor lo han dejado bien con con hilo de araña para que no ocurra en cualquier caso dejar esta zona bien y dejarla como para que spawneen curioso que hubiese uno cuando según esto no deberían poder en fin dejarlo como para que spawneen pero al mismo tiempo dejarme un lindo hueco a mi para irlos mirando y golpeando y ahora que tengo por fin botín no fortuna sino botín ahora que tengo botín podré matar a todos los enderman que quiera y con ello podré conseguir todas las perlas de enderman que quiera también podría salir algún bicho que no sea un enderman eso sería una putada pero me parece que en este bioma básicamente salen enderman verdad aunque saliese algún piglin no sería tan grave espero que no se caiga bien estaría muy 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 bien muy bien pillar algunos enderman por aquí cuanto más amplia la zona más enderman habrá solo tengo que mirarlos ellos vendrán hacia mi así que con hacerme aquí un sitito así sabéis a ver un poco más protegido esto no es suficiente pero con hacerme algo de este estilo menos mal que no me he tirado aquí había había menos espacio de lo que pensaba vale buena esa rango buena bien buena buena cuando estoy construir con el escudo es una mierda cuando estás cuando estás con el escudo construir es un asco entonces no es una locura pero como prueba de concepto bien me sirve esto ya es un espacio donde más o menos podría aparecer algo vamos a darles espacio ellos miden tres bloques así que si no hay tres bloques directamente no aparecerán a diferencia de los golems aquellos ¿os acordáis? que querían aparecer aunque no tuviesen sitio vale lugar protegido voy a talar ya esto no me traje bueno da igual voy a talarlo ya porque es que estoy viendo que si no me quedo en el centro me podrían golpear quizás y eso sería arriesgado entonces yo estoy tranquilamente yo estoy tranquilamente aquí debajo mira los enderman que vayan apareciendo ellos vendrán hacia mí no podrán llegar los golpearé y soltarán sus perlas y soltarán sus perlas vamos a poner un poquito más por aquí y debería darle en general una una más por todo la verdad pero bueno solo con este lado por ahora yo creo que bien queda y cuando vuelva por aquí debería haber enderman confiemos en que haya suerte venga pero esto no es lo que os quería enseñar esto es importante pero no valdría de demasiado de por sí si no fuese por el otro hallazgo que realicé y no recuerdo ahora mismo en qué dirección fue para seros sinceros así que voy a tener que caminar un poco vale mirad os voy a enseñar os voy a enseñar antes de nada el otro sitio que encontré y os comento un poco voy a poner la velocidad porque de verdad yo sufro y no quiero que tengáis que sufrir como yo vale como visteis me pasé de largo la isla que ella y esto está lejísimo es muy aburrido llegar hasta aquí me pasé de largo la isla esa y encontré esto de aquí un bastión eso de ahí es un bloque de oro podría picarlo pero es arriesgado porque en estos sitios suele haber un montón de cerdos asesinos que si me ven con algo que no sea oro de hecho se enfrentan a mí y me quieren matar es curioso que no haya ninguno ahora mismo por aquí la tentación de ir a mirar y buscar pero el saber que es mala idea ¿sabéis lo que sí que voy a hacer? me voy a dejar algo de algo de sitio para bajar cuando de verdad quiera bajar así no me mato así no me mato de forma estúpida nada más llegar hasta aquí vale este podría ser el momento ideal para picar el oro nadie me ve si nadie me ve el oro es mío ¿no? o sea soy español vale no hay nadie no hay nadie o sea no va a haber ningún enemigo aquí ahora voy con miedo tío no es normal que no haya venido nadie a detenerme después de hacer eso hoy hace más frío y funciona un poquito mejor el ratón no del todo pero un poco mejor ¿de verdad no hay nadie? ¿qué tiempos aquellos? ah gané el logro de ver todos los biomas porque pasé por todas partes ¿por qué está? uy uy se está empezando a llenar ¿verdad? debería haber ido rápido hay un co... vale vale se está llenando se está llenando me piro me piro me piro no quiero estar aquí sobre todo con esqueletos que me podrían pegar un tiro adiós vale debería haber sido rápido debería haber aprovechado haber ido sin nada y haber intentado pillar lo que había en los cofres y largarme pero no lo hice y perdí entonces se me ocurrió y si esto es como arriba y hay intersecciones con zonas en el medio y tal y me metí por aquí y perdí dos filas enteras de stacks de medios bloques en caminar y en ir en diagonales y no encontré absolutamente nada vale no encontré nada entonces me dije vale pues nada teniendo en cuenta que esto estaba siguiendo a la isla que vi pues a lo mejor es que esa isla si que es un poco el epicentro del nether y debería seguir así que al lado de la isla esa que parecía la isla inicial también también inició un camino y seguí 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 de nuevo me gasté casi tres filas de 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 medios bloques y no aparecía nada creo que no aparecía nada estoy casi seguro de que aquí no conseguí nada ahora estoy dudando sabéis en plan de y si era aquí donde encontré algo y en el otro donde no pero creo que esto no me llevó a nada y entonces fue cuando dije pues a lo mejor uy 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 esto no me gusta una mierda esto no me gusta una mierda esto no me gusta nada 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 mierda muere vale y ahora aparecen más pero se suicidan ¿verdad? solo uno vale vale no si me tocan me tiran o sea estoy muerto si me tocan vale soy la ah vale soy la hostia no pasa nada pues aquí creo que no encontré nada y entonces me volví al al que ya conocíamos y desde ese ahora mismo no recuerdo si ya me acuerdo de lo que vale si ya sé donde está ya sé donde está lo cual implica que que más allá del del bioma que acabamos de ver de los enderman quizás haya algo no lo sé pero bueno eso no os hago perder el tiempo vamos vamos hacia allá vale esto es la primera isla que encontré y me da mucho miedo porque esto es arena de almas y es útil e importante pero nunca me acuerdo de si la arena de almas tiene gravedad como la arena normal o no entonces si tiene gravedad como la arena normal y yo la toco se va a caer toda y la voy a perder para siempre pero no se me ocurre ninguna forma buena real de bajar así que a ver podría poner no porque es para arriba no para abajo no sé tío de verdad me da mucho miedo tocarla porque es que solo se me ocurre venir con un bloque y matarme mientras pongo un bloque para aquí abajo sabéis para poder seguir poniendo bloques abajo y luego hacer una plataforma debajo pero creo que no me parece que la arena de almas no se no se cae como la arena normal pero el miedo de que lo haga me paraliza y me quedo aquí pero al final voy a tener que encontrar una forma de conseguirla porque si no la consigo me voy a la mierda así que mira a lo mejor si encuentro en el bastión aquel una poción de de resistencia al fuego podría venir aquí colocar un pasillo que no es techo de madera colocar lava y nadar por la lava como si fuese agua gracias a la resistencia al fuego y entonces colocar algunos bloques aquí para para hacer la plataforma que suelo hacer con el agua o también podría ir a otro mundo y comprobar si la arena de almas se cae o no pero en fin bueno continué porque me dije oye mira ya que después de la isla que parecía inicial había una cosa a lo mejor detrás de otras islas también hay otras cosas y tuve la suerte de que después de dos ultra fails que me tardaron muchísimo tiempo de encontrar esto es exacta precisa y justamente lo que necesitábamos ay mira y también tiene arena de almas y no es una puta mierda cojonudo ahí está hay un blaze si ahí se genera un blaze es que tiene que haber un generador de blazes y aunque no hay un generador de blazes si hay un blaze es que pueden aparecer blazes la otra vez apareció uno ahora apareció uno estaba usando madera así que me volví y esta vez he traído materiales que no se rompen con el fuego porque ese tío lanza bolas de fuego creo que donde está no me puede ver igual no debería haber venido con todo el equipamiento encima pero es que son caminos muy largos me da pereza creo que no me puede ver y a lo mejor puede salir si se mete por esa especie de hueco que hay ahí arriba que parece que lo hay pero parece que la situación la tengo bastante controlada así que en principio y con algo de suerte debería poder meterme por ahí sin que nadie me ataque y ser libre como el sol cuando amanece ahí no me he traído cofres me iba a traer cofres por lo que pudiera pasar vale estoy cerca no ha venido nadie a matarme eso es bueno no yo quería que murieses una terrible fortaleza me agobio un poquito ahora pero bueno estoy yendo a los blazes no es problema podemos con ellos tenemos un escudo tenemos una espada decente tiene ahora mismo filo 4 no es filo 5 pero tiene filo 4 y el botín es 3 ya os digo requerirán unos 4 golpes cada uno posiblemente pero uy hay otra ahí eso no me lo esperaba vale requerirán más o menos unos 4 golpes cada uno y la verdad es que ahora que estoy viendo como está esto igual me convendría hacer unas escaleras para bajar porque no quiero que salgan volando ¿sabéis? vale esperan haberme traído escaleras que bueno soy apuntando tío soy la hostia la caña de España no me hagas subir vale vale luego tengo que hacer un pasamanos aquí o algo estoy sufriendo esta mierda igual esto es una entrada eh cuidado no veis se unió tenía tenía valla vale con cuidado creo que no me pueden ver a través de la valla así que estamos seguros cuidado ¿me va a atacar? no solo ha aparecido uno vale gente entendedme esta mierda es chunga vale estamos ya básicamente ahí no sé muy bien por donde voy a querer entrar exactamente pero no parece que hay un spawner solo que hay un tío ahí pero la otra vez también había uno y es como que ha spawneado ahora ¿verdad? así que tendría sentido pensar que normalmente no está y que spawnea por acción a lo mejor hay un spawner más abajo o esta isla está programada para que lo hagan me da un poco de miedo que no haya un spawner pero creo que solo aparecen cuando hay un spawner ¿verdad? si no hay spawner la cagamos pero esperemos que sí que lo haya eso sigo bajando mierda que quiero venirle desde abajo la verdad me da menos miedo venirle desde abajo porque los tíos vuelan entonces si voy desde arriba podría escaparse si le vengo desde abajo es mucho menos probable que me es mucho menos probable que me pueda seguir el ritmo vale así que estaría bastante bien no os voy a mentir estoy acojonadísimo con ese sitio no sé que tendrá dentro no sé si quiero comprobarlo seguramente withers seguro que muchísimos withers vale vale no vamos tan mal ya casi puedo venirle desde abajo venga a veréis como consigo las cosas y me suicido después ya lo estoy viendo venir lo estoy viendo venir tío voy a conseguir lo que necesito y entonces me voy a matar vale yo creo que esto ya es lo bastante abajo voy a llegar hasta el otro lado al final el miedo el miedo me hizo llegar hasta el otro lado vale a ver las cosas que llevo puestas las puedo reemplazar sin demasiado problema sería solo cuestión de intercambiar un poquito con los aldeanos farmear un poquito de cosas pero como tengo lo de lo del hierro y tal pues sabéis no tardamos nada pero si que es verdad que preferiría no perder todas las cosas que llevo encima las cosas como son estaría bien no perderlas ahora vamos a intentar crear un pequeño parapeto aquí si acaso porque tampoco me quiero fiar yo de que vaya a salir todo bien y que vaya a poder salir de aquí sin estar corriendo como un capullo y si estoy corriendo como un capullo es muy posible que me mate así que eso hagámonos un 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 quitamiedos venga ya verás ya verás buena rango buena buena vale bien si sigo subiendo exacto esta es la arena de almas que por cierto ahora la tendremos y ya no habrá que preocuparse me ve el tío aún no lo oigo respirar me he visto creo fallé porque le di le di a la barruga del nether me dio me dio me dio vale vale no pasa nada estoy en llamas y bailo no ha pasado nada como tengo una armadura tan fuerte y rollo en realidad no ha dolido le he dado un golpe y medio ay lo he matado lo he matado bien pero solo había uno y eso no es bueno así que ahora lo que voy a hacer es voy a coger todo esto porque es mío y me lo llevo a mi casa vale voy a coger todo esto y también voy a porque tengo uy a lo mejor dan cuarzo del nether al matarlos no sé voy a quitar todo esto de aquí voy a igualar un poco el suelo y me voy a alejar y voy a confiar muy fuerte en que al volver aquí hayan más porque si no es una putada a lo mejor es que el spawner está en eso de ahí dentro no sé es que no sé me ha dejado un poco confuso esto pero las dos veces había un blaze aquí y no se pueden replicar en plan de criarlos ni nada simplemente aparecen por un spawner así que veremos veremos lo que ocurre vale voy a bajar le pondré más guardias y tal si al final volvemos si no llegamos a volver nunca no tendría sentido vale de verdad que no es distinto a lo que salto por encima de la de la granja de hierro y tal pero es que me da mucho miedo bien me voy a dejar un poco ¿sabéis que os digo? voy a dejar lo que tengo en el sitio no es mucho camino pero tengo cosas importantes encima venga voy a ir a lo seguro aunque tarde más tiempo después editando por cierto ya hemos visto que en realidad la 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 esta no se actualiza como en la arena y se va a la porra así que podría quitar cosas de aquí y tener más arena de esta lo haré en el futuro supongo ahora mismo ah y arde arde de color azul y hace más daño si te pones encima de ese fuego te hace el daño el doble de rápido que el fuego normal lo cual tiene ese sentido porque el fuego azulado es más caliente que el fuego normal pero eso ¿veis lo lejos que está esta mierda? y por dios vale la última vez spawneo uno cuando nos acercamos lo suficiente igual que la primera vez que vine hay un esqueleto no me traje el arco tenía el arco preparado para traérmelo y no me lo traje soy un desgraciado vale hay un esqueleto eso es muy malo eso es extremadamente lo peor básicamente lo peor que podía pasar eso vamos a entrar desde arriba para tener la ventaja contra Anakin vale hostia otro genial vale no había otro de los que me interesan había de los que no me interesan no he tenido iluminación soy un desgraciado cuidado ¿dónde está el esqueleto? juraría que estaba ah a lo mejor se metió juraría que el esqueleto estaba en las escaleras no creo que me venga ahora de sorpresa pero es que no lo encuentro vale vale esto es malo si han aparecido esqueletos debemos estar en una de estas zonas de esqueleto y eso quiere decir que pueden aparecer withers lo cual es bueno si quieres withers pero es malo si eres yo vale si debe ser que entro el esqueleto mientras yo me metía joder tengo que venir aquí con antorchas o algo y no sé y está claro que aquí no hay lo que necesito así que no sé si a lo mejor está abajo del todo ¿sabéis? o si a lo mejor está en este de aquí delante necesito sí o sí varas de blaze y ya visteis que tuve suerte y el que maté me dio tres me podría no haber dado ninguna y voy a necesitar una gran cantidad de varas de blaze así que no tendría mucho sentido que no haya nada tío esto parece un bloque macizo sin nada está dando muy fuerte la sensación de que es un bloque macizo sin nada y eso no me gusta no me gusta al más mínimo ¿estás de coña? ¿qué hay? más de estas fortalezas a lo mejor y en cada una hay un blaze oh no 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 yo quería hacer varias cosas con las varas entonces solo las podría usar para para el objetivo original y confiar en que no se me rompa ninguna ay dios no no puede ser no puede ser no no tendría sentido aquí no hay nada no puede ser tío no no que cojones que cojones no sé como de no mira estamos casi al final oh ah no era la otra pensé que veía un pasillo o algo me hago un pozo me acaba de destruir totalmente el espíritu esto me acaba de matar el juego lo contento que estaba yo de haber encontrado este sitio tío acabo de ser ansensinado no hombre no vale necesito los blazes para tres cosas la una cosa es combinarlos con ojos de ender y así conseguir eeeh no perlas de ender perdón y así conseguir ojos de ender no hay un blaze ahí verdad no y así conseguir ojos de ender tirando ojos de ender se abre la dirección general del stronghold y haciendo un puente un poco infinito hacia allí pues terminaré llegando se supone eeeh aparte de eso necesito tener unos doce más o menos porque el portal al end el portal al final del juego requiere doce ojos de esos pero aunque pueden aparecer con alguno de esos ojos ya puestos eeeh también pueden romperse mientras los estoy usando para llegar hasta allí así que lo suyo es llevar doce o más también lo necesito necesito las varas para crear stands de pociones y poder hacerme pociones y con eso también cambiarle el 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 oficio a algunos aldeanos a sacerdote y cuando tenga el oficio de sacerdote pues tendrán intercambios interesantes que que me puedan gustar como por ejemplo tener lapislázuli que no es que lo quiera 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 pero oye estaría bien y dándoles verruga del nether obtendría esmeraldas que nunca vienen mal y el último efecto sería bueno el último elemento sería pues usarlas en sí mismas para hacer las pociones dentro del propio chisme de las pociones y claro eso me requiere un una fuente renovable no puedo hacer esta mierda si hay algunas islas de estas perdidas por ahí y ya está hombre a lo mejor alguna de esas islas perdidas por ahí tiene un spawner y el resto solo tienen uno o dos blazes perdidos y ya está no sé a ver era mucha casualidad que justo estuviera aquí y eso igual si voy hacia otra pues me encuentro que en otra hay otro blaze y eso tengo que seguir buscando y buscando y a lo mejor después de esas islas si sigo más hacia delante hay otra con un blaze y es renovable en el sentido de seguirme alejando pero me cago en la puta como sea el caso me voy al carajo ¿sabes? no me ha gustado nada esta mierda nada 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 y dejé la parte de arriba con de forma que pueda aparecer un esqueleto encima genial ¿veis? me había dejado yo el asa de tarjetas aquí para atacar a los enemigos ahora no me lo llevo porque voy a mirar a los enderman y los enderman no les afectan las flechas las esquivan vale vamos a ver si podemos compensar esa esa decepcionante realidad con con una indecepcionante realidad de que los enderman hayan spawneado en la zona donde yo quería a ver la primera vez que fui había un enderman entonces tendría sentido que haya más tengo que ampliar la zona porque realmente no es grande y las posibilidades de que aparezcan no son super mega grandes pero bueno no es tampoco a lo mejor el árbol al tener luz evita que aparezcan a lo mejor tendría que haber quitado las luces al árbol porque la otra vez vi uno pero es que igual ese uno estaba encima y luego no lo sé fail 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 de la jungla este pico no tiene toque de seda no no lo tiene el que lo tenía fue aquel que perdí me tengo que hacer otro y pillar este sustrato y tal una vez tenga uno ya está pero bueno estaría muy bien de verdad descubrir uy perdón descubrir como hacer para que spawneen bichos para que spawneen bichos aquí y crear granjas porque la granja de piglin sería super útil si la consiguiese y la granja de enderman y te digo aunque bueno ahora ya no me urge tanto porque antes pensaba que iba a conseguir todos los todas las varas de blaze que pudiese necesitar hoy ahora pues ya he visto que no esto lo coloqué en la zona de abajo así que aquí justo no van a spawnear encima del árbol quizás podrían spawnear confiemos en que no también puedo asegurarme de que no ah mira tenía tenía ahí para que no lo hagan genial vale entonces creo que voy a ampliar un poco esta zona para aumentar ligeramente las posibilidades de que aparezca algo aunque tampoco va a ser para volverse locos y supongo que tendremos que dejar esto aquí para ver si aparece algo la verdad es que no sé a veces aparecen muchísimos bichos ¿verdad? y a veces no aparece una mierda no sé que lo causa porque a veces me quedo mucho tiempo esperando y no aparece nada a veces acabo de salir y justo vuelve a aparecer supongo que serán los famosos tics random del juego ¿no? que el juego funciona de una forma semi aleatoria para las cosas de tiempo véase que la lava queme algo que se descongela el hielo que florezca o sea que que crezca un árbol que la hierba solape el cubo de tierra vacío creo que al ser todo eso random podría significar que la aparición de monstruos también es medio random no lo sé lo que sí que puedo hacer es ahora y por ver si sirve de algo aunque lo dudo seriamente bajarme el tema gráficos lo podemos bajar a yo que sé 5 chunks y 5 chunks así sabemos exactamente la distancia ahora me alejo hasta que desaparezca y al volverme a acercar podría llegar a aparecer algo a lo mejor con suerte no sé no creo lo dudo veremos veremos que ocurre ya me he alejado suficiente creo que una vez llegue debería quedarme medio parado porque si estoy demasiado cerca creo que no spawnean enderman funcionó a ver solo es uno pero funcionó sinceramente no esperaba que fuese a hacerlo y la trampa también funciona bien veis cuanta vida tiene y me ha dado 3 perlas de ender vale esta granja si la amplio un poco más sobre todo funciona algo es algo y creo que voy a seguir creo que me voy a quedar aquí voy a emplear la granja y voy a conseguir más perlas ya está a lo mejor eso desde aquí podría seguir supongo porque esta es la primera isla si sigo de aquí en adelante a lo mejor vuelvo a encontrarme ¿sabéis? otra isla de estas con un con un blaze no sé ya lo pensaré ya meditaré que hago estoy un poquito deprimido con el tema de los blaze pero hey por lo menos funciona lo de los enderman vamos a conseguir todas las perlas que necesitemos no sé como de largo o corto se va a quedar este vídeo porque entre unas cosas y otras esto ha sido toda una canción de agua y fuego pero llevo suficiente tiempo grabándolo como para que sea vídeo así que os quiero chicos dadle like porfa aunque aunque el juego no me quiera queredme vosotros chao nooo nooo Gracias por ver el video.